¿Tú cantaste en el show de las 12, en el show de los Guitoni? Yo tenía puesto un vestido amarillo, con el pelo negro, que me había pintado el pelo de negro. Y bien lacio, estirado así para abajo. Sí, así más o menos. Y entonces, me acuerdo que me pinté el pelo de negro, yo tenía castaño clarito, clarito, pero yo canté ese verano con Julio Gutiérrez en un nightclub, que fue la primera vez que yo canté así ya de grandecita, aparte de la televisión con mis padres de niña, ¿no? En un nightclub donde no dejaban cantar menores de 18 años y me pintaron el pelo de negro, me pusieron un vestido, mi mamá puso un vestido divino así, y unos tacos que no podía ni caminar con ellos, así. Escuché que Chucho quería que cantara en su nuevo disco, iban a hacer un dúo, ¿qué pasó? Bueno, te explico, Chucho me llama hace como dos meses y me dijo que si yo quería hacer un dúo con él en su disco nuevo, yo le dije que sí, que con mucho gusto. Y entonces, me dijo, bueno, que él tenía una canción, que yo pensaba que... Y dije, bueno, vamos a hacer una cosa, yo te voy a escribir una canción para... Me parece que es un acontecimiento que merece una canción especial. ¿Y se la escribiste? Se la escribí. ¡Qué magnífica exesposa! Ya no viene como esta. La canción... Bueno, ya la escucharás porque si no, no tiene gracia, ¿no? Pero se llama Cosas de Casa. ¡Ay, no puedo! Una pareja que se habla de las cosas como reprochándose las cosas de la vida diaria, ¿no? Ya cuando esté te la traigo para que la escuchen. Oye, es increíble que tú sabes que yo tengo un recorte de la boda de ustedes. ¿Qué tienes? Un recorte, sí. ¿Recorte? Yo tengo miles de recortes. Tengo álbumes, tengo... No, no, tú sabes que es gracioso porque empezamos a hacer uno como para poder organizar un poco, porque son baúles de recortes, pero... ¡60, 70, 80, 90! ¡Ay, qué maravilla! ¿Qué te parece? Entonces, imagínate, fue el final de la década de los 60, cuando toda la boda mía y todo aquello... ¡Ay, la boda tremenda! Y yo feliz porque mi amiguita se casaba con mi amiguito de la escuela, un chico de mi pueblo. Entonces, ya, pues, por esto es lo que faltaba. Ya es casi de Mayagüez. ¡Qué maravilla! ¡Qué increíble, ¿verdad? Sí, ¿verdad? ¿Y Willy no se pone celoso de Chucho? No, para nada. Si somos íntimos amigos y... Es más, salimos juntos cuando Willy está aquí. Nos vamos a comer los cuatro, Maricel, la esposa de Chucho. Y, bueno, nos vamos los cuatro por ahí. La gente hacía, al principio... Bueno, hace algunos años, cuando Chucho estaba casado con Maricel, a Berti, empezamos a salir los cuatro a veces y la gente hacía como un double take. Y que hacían como... tú sabes, como que no podían creer que... ¿Y esto qué es? Que no hubiéramos juntos. ¿Cuándo ustedes se casaron, estaban enamorados? Sí, muchísimo. Yo vivía tan nene, yo no sabía si era una cosa de la televisión. En ese momento tú... Sí, no, no era una nada de la televisión, pero en ese momento tú sientes que estás enamorado. Son muchos factores, yo te digo, cuando uno se casa tan jovencito. En realidad tú no sabes lo que quieres. Yo pensé en ese momento, saliendo de la escuela y haciendo mis programas de televisión, que estaba lista para casarme, que quería independizarme. Y entonces, pues esas cosas pasan. A lo mejor nos hubiésemos empatados más tarde en la vida y estaríamos juntos, pero mira, somos muy amigos y nos queremos mucho, que es lo importante. Que tú eres la emoción mejor, que me estremece, que tú eres como un...